¿Sabes? 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 ¡Gracias! 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 y No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. para mí me gusta a fútbol me gusta mi mundo yo me lo tengo que nombrar con mi la ley ke lo comentario clima no me respectan me léquimai probablemente a fuego la prueba me a fomento de simple hanja Esto es todo lo que me gustaría tener en nuestros programas, estos Dooros auréste, todos los que nos ayudan a ternos para estar aquí en casa. Los que tienen que tener %10,000 de sillas, los que nos ayudan a estar aquí. Los que tenían los que eran, ¿sabes? Durante el sentido, cómo usaban las cosas una vez, Nos ayudaban a ser los que nos ayudaban, los que nos ayudan a continuar. En este caso Si yo es el hombre El hombre El hombre El hombre El hombre El hombre Entonces Lo que dicen Entonces Siempre Desde que Pueden ver la cosa. Dio 35 años. Si bueno. Quiero decir. Si no. Pueden verla. La vida. Pero la vida. La vida ha hecho el agua. Eso. Queuey la vida. Welcome to the program. y les contamos como en un lado h空ية vos otros me dice que los buenos no lo haré el niño me trajo las cosas y está a mano no lo haré y si me dice ah, aparentemente para que eres de los cristianos se escucha a ti se nos derrubes si lo haré ese momento te poco si lo haré él le dios Again, el día después de que la gente va a salir de la mañana, se nos hará en la calle y nos métodos se lealtan. Así que, si es un pecado, lo que más me ha 리 aportado, lo que mas me ha cuando y fue al pueblo, lo que había hecho al pueblo, bueno, no me hacía como un pueblo, yo le había dicho y me había dicho guapa, y había dicho que yo, pero me iba a nggak estar bien, En cualquier caso, si lo buscamos a la mejor manera de hacer una mejor manera de hacer la mejor manera de hacer la mejor manera. y 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 la plataforma de la vida 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 ¿Qué es lo que se hace? pero no puedo ver qué piso wow y me como bueno y me como a traje en considero conmigo que piso de la moda en la bomba de basa de moda maravilloso pero no me oma que me llamaba de balefón one by one pero que te mande debete omanes a romper a omecule el cartú o no bama chibay o no bama chibay o no chile toshiyo kútea cartú oleba martin barrión one and one ¿Cuál es el brother? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en la ciudad, se realiza la necesidad de atacar, en la ciudad, no, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ahora eso está. Ahora eso está. Ahora se denigra a la casa. Ahora eso está en la casa. La casa está en la casa. Ahora yo voy a muchas personas. Ahora lo voy a hacer. Lo que es el templo que hace que los perros, en laias feres era polis, y le a fatal una Si lo que es como un perro tropical, lo que es como un растimiento que nos hagan, Sobre todo lo que las personas nos quedan, hay que mirar el fondo, y a una gran atrapa de los Jesse Lee. Si tuviese que ser una luz ahora, se les hagan en otros países. Si la gente fuera des defensores como un disparo tropical, Pero si era un orgánico, lo que tuvo que hacer de estos momentos, Se acercar, si viva las instrucciones, si viera hasta allá, si cement accusando vamos a ponerlo no más ya lo más ya lo más ya lo más ya lo más ya Kibaradi en entreguía no para de pero bueno to bad the letter only colo marco un gran rato anorado marco o ni para debte de party con apodilo man de Vale do mayón de que no se acuerdan en un aire. Entonces, si hay que tener un aire, como si hay que tener un aire, que tenemos que tener un aire. Pero si nosotros nos hemos perdido. Si hay que tener un aire, si hay que tener un aire, entonces, si nos haces, Entonces, hay que tener un aire. Ya estamos en el año pasado. Entonces, en el año pasado, nos vamos a hacer un aire, pero es fácil hacer que se ponga en la guerra pero cuando te lo hagas, me lo hagas cuando me hagas, me hagas, me hagas me hagas, me hagas, pero la gente me hagas porque la gente me hagas, me hagas, me hagas pero la gente me hagas, me hagas, me hagas en esta lua y ainger shelves horrible The tres de la cinco La criticism pasa que pasa��ia La c française La ciencia La ciencia Ya pero no hay repos todos podemos quince No pasemos No pasemos así que la gente se acercó a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta de la puerta y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Por lo que se puede que lo lleve. Subtítulos a menos de la escuela que se llama. Se puede que lo lleve. Se puede que el otro lado de ella. Esa tiene una porque las cosas que tienen un pardon de sus hijos. Se puede que el otro lado de ella. Lo que lo lleve por qui se piensan en especial. Sin embargo, yo no tengo solas. ¿Qué es lo que está pasando? estoy diciendo. Entonces estoy diciendo que bolas, te lo amaciones chicas. Un gran amigo, que me interesa que tu estás esperando la mujer. Lo que te digo, me diga. ¿Qué es lo que se necesita? es posible la llegada y cultur jong y light nocturno colibante sin porque nootá que me atac然 SHEMI A localize ha EL EL ich 呀 NAM No puedo hablar ahora como le vas a poner en la cara ¿Por qué te escuchas? Y me acompañaron a mi bien ¿Se escuchaba? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escucha? Porque tú eres un trío prohíbe ¿Por qué me atras por aquí? ¿Por qué te parlas? ¿Por qué me atras? ¿Por qué me atras? ¿Puedes decirlo? ¿Por qué te asusten? ¿Por qué te invito? ¡Ahí me mandé! ¡No sé! ¿Por qué te dientes ayer en la cara? Si me dientes ayer, ¿Por qué te dientes ayer? ¿Por qué te dientes ayer? y ya está que se quiera, se debe estar de vertigo, se debe estar de forma, se debe estar de forma, sonidos sonidos de un bien y se debe estar de forma. Estamos listos. Creo que si el poder del que dice, el último que dice, se debe de estar de forma, Está bueno, es bueno. Creo que esto se debe estar de forma. que fue un gran amigo por lo que habría sido un gran favorito un gran favorito para que te pongan hola hoy estrés y en los hace los datos los datos el que no lo hizo y vos decimos que el cinturón que no lo realizan y no se si quieren y los hombres y las de abajo y se les danza y eso es mi culpa que se muestran en los que se muestran y se muestran, y se muestran y se muestran en los que se muestran que se les denuncian que se los les denuncian y se muestran en los que se muestran y 2 ya 2 o tengo para el poder de visita de sí o de la wadjú chino pero y por qué jano a poco ronjano y aquí el marido de la basura bíblica y en la biblioteca ok el rojo en patrón atacó jensi aspecto de que la mujer oscina beacotón o con la pinballó conmigo ok o de lo de mío en el programa no 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 ahora la gente es que no 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 que ahora es justicia, si te gusta el juicio de los cristianos, te cuesta la cabeza. Si te cuesta la cabeza, te cuesta la cabeza. Te cuesta la cabeza, pero yo quiero que no te cuesta. Si te cuesta la cabeza, voy a un buen abrazo. Si te cuesta la cabeza, voy a dar un buen abrazo. ¿Quieres entender lo de lo de los chés? ¿Quieres entender lo de los chés? ¿Quieres chés? Entonces, no sé quién le dice. Les aquellos que ellos quieren escuchar para mi, ellos quieren hacer el juego. Ellos quieren hablar y no les da. Ellos no�리en nada más. Ellos no están lo que sea. Ellos no están los naciones. Entonces ellos le dicen. Yo les llenio a las manos. Yo les llenio a las manos que no les da la mano. Ahora, ¿も si les da? ¿Qué es lo que se llama? no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 Chau � de malo. Si estánストrando. No, no hay que hacer un malo. ¿Cómo? Los que se ponen a Dios te hanoniendo. Lo mero a hacer nada. Si se ponen a un malo. Si se ponen a los malos. Si se ponen a un malo. SiUSE a un malo Señor. ¿Por qué los delito? Que la palabra gente dice que la gente le hace a un poco. Porque dicen ellos, dicen ellos, dicen ellos. Entonces dicen ellos, dicen gente, ellos hacen como humanos con dientes. ¿Cómo podemos eso decirles? ¿Cómo podemos eso decirles que quiero�? ¿Que quieres decirles? ¿Quiere quiera? Si quieres verlo, pues no te lo pierdas. Hermas y a eso, me has acabado. Te lo miras en casa. Te lo miras en casa. ¿Qué es lo que se puede hacer? No, 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 no. una cosa sa que hay que hacer otra persona dice que no estoyönchiendo otra persona le pregunta hay que hacer la pregunta no sé en general si el video la verdad que no que tal en pariente que la suite reconociendo la começou a научar la familia cuando se comprobar suscríbete. Com션 con mentir lo EVERYBÓ. ¡ ah marcadores! Bonar tú no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el acorde el apoyo si uno dice que hace mucho el apoyo valentia con la conexión espera más para manejar de una madre deseny de limón, mindma te gustas, presentes los demás. Ahora tienes que ganar. ¿Por qué me cae? ¿Por qué ya estás pagando? ¿Por qué? Two young people the same thing we say, most people, don't they die on that truth ? tu defies thus, said to your wife die out in a disfrut way se of it into a dream you can attack him and lo you go thank you B.J. my brother B.J. Jojo No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Seведan en el cajón de los niños? ¿Se encenar a los hombres? ¿Se te nos altera? ¿Se te tenemos que comer? ¿Se te nos altera? ¿Se te ha de comer? ¿Se te nos altera? ¿Se te ha de comer? ¿Se te hace el ataque? ¿Se te ha de puta? ¿Se te ha de mas? ¿Se te va? ¿Se te va? ¿Se te va? ¿Se te invadece? por favor No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, my back in the market. No, 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 no. 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 What. Okay. Okay, 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 okay. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Qué es lo que se refiere? La pestaña no hace ningún problema porque esto es muy confundido. ¿Puedo hacer el gobierno? Antes de ir, antes de ir, antes de ir. Antes de ir, antes de ir a dormir, El mudo, el dinero los latidos ya tienen muchos canciones. Todos nosotros seamos que el ignorance es el dinero. No, 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 no. el otro lado de los hombres los hombres ellos son los hombres y los hombres son los hombres los hombres sí y y y ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí, hay un orden, orden, y yo te voy a decir por qué. En mi sentimiento, en mi sentimiento, en mi sentimiento, el mejor hombre para el trabajo es el hombre que te confes. El hombre que te confes, 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 vamos a decir, el hombre que te confes, la persona que te confes, te confes, no, 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 no. En mi sentimiento, si te confes, si te confes, ¿no? Si te confes, en tu jamas, por ejemplo yo soy el gobierno, soy el gobierno del gobierno oficial, que ahora en AMERICA tienen los OTP, así que tiene todo ese tipo de actitudes, y muchas veces que quieran confiar, entonces todo eso está bien. que no La pregunta es, ¿qué es lo que se llama? Imagínate que en el país, ¿qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? No, tu padre, tu padre es de Ikolotu, por ejemplo. Tu padre fue postado en el norte, en el norte, en el norte, en el norte, y fue allí por 30 años. ¿Dónde está tu origen? 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 No, 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 me voy a hacer esto. ¿Estás entendido? ¿Dónde está tu origen? ¿Te traes? ¿Me lo trabajas con Dios? Sí. Ahora, ¿tú? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Quiero decirle, como yo estaba ahí, se iba de la izquierda y se iba de la izquierda. Encuentra de que me llegara a la izquierda. Lo que voy a dejar de landadera desde lo que se han estado en el presidente de Nigeria. Lo que vamos a dejar de que esta presente, no nos ponen aquí en la izquierda. cualquier otro 해요 la verdad es una vez que te damos te dañales la verdad es que la verdad es que se refiere a la la que tienes que hacer mía te dañales estas todas estas estas hacer que apoiadas tienes que estar allá no te pidas a poner pero ahora has dicho la huérve de laазicufa no es justo al día bueno, yo te quiero decir de la misma no es la única no lo de alguna manera no era un gobierno de la policía de la policía de la policía me iba a decirle a un experto bueno, no era una persona no era un experto de la policía de la policía fue unclear xt— i No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. No, 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 no. en este punto No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 En los datos de los hijos de los ciudadanos están en un lugar ideal para evitar esta тяжpl выглядamiento. Yo estoy diciendo que no es necesario, porque si hay que ir a la presencia de los ciudadanos, quieren ver la capacidad democrática que no les puede对. Sin embargo, si hay que ir a esa manera, no olvide que manejemos todo esto. Si hay que ir a la presencia de las personas, Porque lo que se que hoy es la semana, me dijo que hoy la semana, la semana que me dijo que se quedó la primera semana. Me dijo que se quedó la primera semana, ya que se quedó la primera semana que me dijo que se quedó la primera semana. Así que mi hija, él me dijo que no le lo busqué nada. Le les haussilo, el video mío, se quedó la primera semana. No, no, no. que sólo se hagan. Cuando se hagan un gran maldito, se le hagan a un poco. Si, no, 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 no. Si lo hagan un poco de trabajo. Si, no, 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 no. Si, no, no. No, no. Si, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 y me pero los 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 es la opción no es la opción no que me refiere a las mismas negar para la zona de la zona de la zona de la zona de la zona es un niño mejor que mi cuerpo ataxi pero hasta un котором es un evento tolle operaciones al servicio a la y y y y y y y y en cada región, se sirven de autonómica. El pueblo no hace falta que este fenómeno. En cuanto a toda región, se os hacen de los centros de los centros de fédal. Se os dicen... Pero aquí hay gente que los vieron y los centros de fédal. Los vieron en donde están los centros de fédal. Los centros de fédal y los centros de fédal. Los centros de fédal y los centros de fédal. Los centros de fédal. que no se quiera este país. no se quiera el río, se quiera el bílón. El Arizona es una familia de los hijos y los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, de ellos ellos, ¿no? Pero no se quiera el otro tipo si, si, usan dinero para desarrollar el dinero y luego se pagará el dinero de la gente también es el dinero no es fácil hola 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 ¿Cómo te llamas? 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 No, 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 no. 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 No. lo que se dice la persona que es lo que dice el segundo punto de vista lo que dice la persona es lo que dice la persona es algo que lo dice el tercer punto la persona es lo que dice la persona mas que no dice la persona es una cosa que digamos y aquí en cambio la persona es el tercer punto de vista ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los en Estados Unidos que estamos atacando... Como lo digo, estoy contando a costumbrar que estaba en tu país que me fui a tu boca desde la que mi mamá me quedara con la estaba en tuya. Porque mi mamá me quedaron con el de la mañana, pero quedaron con tuyo. Quedaron con tuyo. Pero mi mamá te quedaron con tuyo. Porque todo lo que me quedaron con tuya. Esos estánaciones, pero solo que yo estoy dando en tuya. ahora en el gol broad, no hay problema. si es el gobierno en el primer lugar. si es el gobierno en el primer lugar, tenemos que por haber visto si el gobierno no Senior es un servicio sino a la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría y tiene un servicio de servicio. pero siempre estamos viendo que la empresa es más fácil es el derecho. Lo que estamos haciendo es eso. Lo que te hacer es que nosotros lo decimos cruzos de todo y nosotras. Nosotros no lo queramos y nosotras. ...los el empleo. ...los el empleo, sus el empleo, los los nievo... ...los el empleo, eso니까 lo no saben. ...los mazo, los mazo, los mazo de gero, los mazo de gero. Nosotros ya estamos ganando 50 millones de desde. Y no hubo que se llamaba Moutro. ¿Y el cual sucedió en Bombi? Moutro se llamaba mi el que se llamaba. ¿Y el cual sucedió? Así que los Moutro quedó mucho. Entonces, en el estado de la FEDERAL, se llamaba mucho y luego se llamaba. Y no se llamaba mucho. sí, no hay nada que se quede y a el lo más que se muere, que se muere, cuando me está aquí que si como mi que me gusta, si tienes ninguna duda ya 15 años, no te tienes que hablar, no te tengo que hablar, no te tengo que hablar, no te tengo que hablar ya, no te tengo que hablar, si tienes que hablar, no te van, no te van. y ahora como la laca de la ciudad de los dos de los 60,000 si hay que hacer un parque de 300,000 todos los 200,000 si hay que hacer un parque de 3,000 si hay que hacer un parque de 5,000 Porque hacer las carreras pronto con uno más. ¿Qué es lo que está pasando en Nigeria? No, no lo hacer. Porque lo que hay que hacer es así. Lo que hay que hacer. Por lo que hay, por lo que hay que hacer, ¿por qué hacer una misión, nu? Si no lo pasas, si uno de los que es alto, si uno de los que está en contacto, si uno de los que está en contacto, ¿no? Si uno da la misión, Antes, alrededor de todo eso le mató y le sacó a la gente más allá. No vamos dar nada, no vamos a venir a la misión, no, vamos a venir a entrar a la misión. Nosotros no tenemos nada. Pero no hay que hacer el derecho. No. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.